al hombre y a la mujer, a que imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran ya dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para pregurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio, mira como dad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición les acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado de sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Miriam el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la espiritual. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola a este como compañera de igual dignidad y coherera de la vida de la gracia la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Que ahora Señor te suplicamos que estos y los tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos. Sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ansiedad feliz alcance la fidelidad de los justos en el reino de los ciegos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Amén, Núñbilo Señor.